50 colimenses responden. Porque siento confianza y espero que él sí haga lo que realmente tiene que hacer, sobre todo para todos los necesitados, los humildes. Y que luche y que haga lo más que pueda por los pobres. Eso, eso es lo que queremos y yo tengo fe en él. Sí, los conozco de vista, pero se puede decir que no estoy interesado en la política, o sea, metido en bien a bien, ¿verdad? Pues no he escuchado en realidad todo hacer, pero sí, ya he sabido que tiene mucho tiempo metiendo propuestas nuevas y pues sí, sí, algunas sí me han parecido. Si él quiere, lo puede hacer, porque si estaría en el poder, lo puede hacer. Ya es cuestión de él, ¿verdad? No creo que nada es imposible. Está muy interesante lo que dice el señor, pero hay ciertas cuestiones en las que no tiene lógica. Pues necesitaría cambiar su aspecto de decir las cosas hacia la gente. No, siento que no están bien fundamentadas. No las conozco mucho, solo lo que aparece en los spots y no estoy en desacuerdo ni en acuerdo. Al final de cuentas, quien va a decidir son los que están siempre en el gobierno, pues.